Hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos un vídeo un poquito especial va a ser un vídeo exclusivo de youtube este episodio será exclusivo solo se verá en youtube ¿por qué? pues porque vamos a estar básicamente todo el tiempo en la mina pillando material y este tipo de vídeos pues no funciona muy bien en directo lo que es pillar material y construir no acaban de funcionar entonces lo haremos haremos un vídeo con muchos cortes igual que hicimos en la serie anterior un vídeo con muchos cortes mientras pillamos material y construimos vale pues todo esto vamos al lío nos fuimos a la mina y comenzamos a expandir debajo de la base esto es un error y luego veréis por qué comenzamos a sacar partes de la moto para mejorarla al máximo también seguimos mejorando la armadura por supuesto nos disponíamos a recoger el huerto cuando ocurrió un extraño incidente entramos en pánico y comenzamos a mejorar toda la base a hormigón nos quedamos sin clay ni madera arcilla y madera así que tocó salir a dar un paseíto y de paso pillar algún airdrop eso hay que arreglarlo por el momento nos fuimos a la mina y comenzamos a minar de una forma aún tanto ordenada nuestra vía de screamer nos visitaba de forma constante y ahora comenzó a darle por llamar a oso zombie nuestros problemas con la gasolina se hicieron evidentes así que tocó ir al desierto y pidieron una buena cantidad de esquisto con el tema de la gasolina solucionado seguimos minando y minando y minando un poco más algo estaba mal de repente algunos bloques no soportaban más pesos en razón aparente comenzamos a colocar placas de refuerzo para mejorar la integridad estructural de la base llegaba la horda así que nos fuimos al puro de las llanuras en busca de un poco de carbón la horda del 10 56 se presentó sin muchos problemas la verdad y de ahí a seguir mirando necesitamos mucha mucha piedra y también mucho metal claro sustituimos la parte superior de la base mejorándolo todo a hormigón finalmente caí en la cuenta del problema de la estabilidad en unity hay un sistema llamado raycast para medir la distancia entre los bloques y supongo que la gente de fan pimps utiliza este sistema para medir cuántos bloques sólidos hay hasta la roca madre y desde ahí hacer el cálculo de la estabilidad así que como expandimos mucho el azul inferior de la base pues toca rellenar todos esos huevos eso también significa ir a buscar madera mucha mucha madera finalmente dejamos la parte inferior bastante presentable y sobre todo sólida así que finalmente pudimos reparar la zona que se había dañado los osos zombies que trae la screamer todo el rato hacen que nos planteemos apagar la forja para poder construir ahí abajo otra cosa no pero el taladro lo estamos exprimiendo al máximo ya que los zombies no se dignan a romper todos los bloques tenemos que hacerlo nosotros mismos eso sí esta vez lo haremos bien y que haremos una zanja para poner los pinchos como muchos me pedís tantas y tantas veces pondremos los pinchos al revés unos pilares sólidos en cada esquina para empezar con el nuevo muro ahora sí los zombies quedan bloqueados en el exterior recibiendo daño continuamente esto pinta bien continuamos expandiendo el perímetro de la base y un poco más todavía hora de colocar los barrotes una cosa con la que no conté es que los barrotes soportan los pilares así que en las caras que no hay pilares estos no llegarán de punta a punta toca hacer modificaciones ahora sí con pilares intermedios ya podemos colocar todos los barrotes una línea de pinchos de acero y reparar la carrera que la horda ya está aquí y bueno gente aquí estamos día 63 las 7 de la tarde la horda está a punto de empezar que bien ha quedado la base de verdad me encanta como ha quedado me encanta este nuevo muro ha quedado muy chulo ha quedado también también que el puente elevadizo que tiene aquí el inventario no lo voy a poner había dejado esto sí un poquito más junto esto lo separamos más más distribuido y este lo dejamos un poquito más junto por el tema del puente elevadizo pero es que al final no lo voy a poner no lo voy a poner porque hace mucho el conjunto y la base de la verdad que queda muy bonita habrá que buscar otra forma de entrar yo supongo que igual hacemos igual hacemos una entrada desde la mina podría ser perfectamente factible gracias y por aquí me gustaría extender esto un poquito más la zona del hormigón por eso hemos limpiado todo esto para extender un poquito más pero bueno ahora lo importante al mismo es la horda hemos apagado las forjas porque la señora screamer no para de venir todo el tiempo no hace más que traer osos zombies últimamente voy a poder traer osos bombito al rato son extremadamente duros no llevo la verdad para reparar esto pues eso gastamos mucha munición tenemos poquita cosa no tenemos 500 de pólvora tenemos que tendríamos un poquito de pegamento que tenemos aquí cinta de embalar y eso oye nos hacemos entonces un puñado de virotes no resulta que el material primero y ya por los virotes pero del tirón barras también nos sobró unas cuantas nos hicimos ciento y pico al final nos han acabado sobrando está muy bien está muy muy bien y de hormigón aquí estamos sacando más o ha terminado ya ha terminado donde hormigón habrá que hacer más estamos quemando teníamos dos forjas antes o tenemos sólo una yo no me acuerdo si teníamos dos creo que sí que tenemos dos ya pero hemos hecho otra más todas a quemar piedra ahora están paradas las ponemos para la horda otra vez que sigan quemando supongo que en el resumen que hemos hecho previo habrá un montón de habrá una explicación amplia de todo lo que hemos estado haciendo pero por si acaso podemos estar un vistazo a la mina que tampoco tenemos mucho tiempo y lo podemos hacer después con televisión también lo voy a dejar a las 8 yo creo que vamos ya de carrera de seguido vamos a hacer la horda no vamos a parar porque si cortamos ahora mal asunto adena fuera la salina ahora mismo también no nos sirve de mucho he cogido la pala porque en principio íbamos a ir al al a la mina que tenemos en el desierto pero después hemos cambiado de opinión fuera todo esto vale entonces hemos dicho son las 8 y media es que no nos da tiempo de hacer munición prácticamente no tenemos apenas pero muy poquita y pedía los pilotes porque debió de tenemos 33 igual es suficiente vamos a aprovechar que tenemos los tres por bens y ahora pues voy dando alguna explicación más de cosas que nos podemos haber dejado en madera y pluma madera y pluma y es que nos podemos haber dejado por explicar en el resumen y como estoy en nuestro a continuación debe grabado todo lo anterior pues no exactamente lo que me dejaré que no me faltan las 9 ya no nos da tiempo de nada no nos da tiempo de nada hasta aquí 20 por ejemplo y aquí en bala de la magnum podemos hacer os voy a hacer aquí 50 la magnum funciona muy bien y aquí otra 50 y el resto lo vamos a meter en virotes si en virotes si sacamos alguno más 5 más 9 y 20 se viene horda se viene horda no creo que tenga muchos problemas porque la base está súper chetada pero estaría bien comprobar si puede resistir para loco el envite de los zombies esta es quizá la mayor preocupación la madera fuera también vamos a coger nuestras armas lo que pasa es que no nos va a dar tiempo ni de repararlas tenemos aquí las armas preparadas esa magnum está está temblando la mano está temblando para reparar 184 bueno ni tan mal ni tan mal el reflejo de caza sí que está un poquito más así pero bueno podemos comer podemos beber comer bien otro punto de wellness habiendo subido la habilidad de venga veo un poco más voy a coger la munición si voy a coger la munición no vamos a ningún lado para que hace la munición si luego no la coge tenemos 140 balas de la magnum que no está nada nada mal pues eso subiendo la habilidad que no hace falta comer tanto la principal diferencia es que el personaje sube prácticamente un punto de de wellness cada vez que tengo un estofado pero buenos voy a venir gente ya seria preferir nada más empezar parece que esto aguanta bastante bastante bien como pegar lo malo es que para pegarles igual esta parte de aquí arriba tenemos que haberla hecho con 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 barrotes también pero bueno ahora ya no puedo sirve lamentarse si estuviésemos abajo podríamos estar saqueando y esto si yo me parece que no entra entonces la echamos ahí y pillamos el loot a lo loco me han pegado hostias a esto por tirarme de pie el loot lo hacemos o que me da nada mola 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 fuera fuera vamos a ver que se nos pueden tolar los perros el spider no pero los perros si me interesa uuuhu spider como pillan ¿no? y si salta 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 que es lo que te va a durar la broma hola esto es de acero se hace un polvo equipo ¿dónde va este? ¿es un spider este tío o qué? uuuhu fuera y otra me interesa a ver si nos podemos mover un poquitín y no he pillado lo que he pillado un poquito lo que he pillado me voy a reparar que me hay que decir ay que te has caído ay que te has caído minero minero daime algo volvón nada nada militar vaso vacío será tieso uuuh pero como caen hay que subir más la pistola spider te veo regular ¿eh? ¿me meten la cabecilla ahí? ¿combia araña? oh 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 esto desde aquí podríamos darles con el palo ¿no? no me han gastado munición ya te digo veo un listillo que se queda y topillado bien pero más que cae siguiente ¿soy ese? ¿soy ese? esto ha costado un poquito darles pegas arriba sí, 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 sí correr corre ¿cuál hay que romper el el movimiento de cuerpos ese? yo lo que estoy viendo es que de momento esto aguanta bastante bastante bien bastante, bastante bien ¿no es por pegar en la cabeza? ay, es verdad que los arrastrados pasan y los perros y los perros creo que también así que tened cuidado se pone muy tonto sacamos la pistola y nos diamos a tiros venga venga ha morido a todo el mundo aquí ha morido si no podéis pasar si hay una verja arriba para que no paséis precisamente con la pistola normal es un cliente pastor, es idiota tú eres el mafio pues tú te la llevas más tengo muchas balas para esto señor quemado señora siento no tenemos tiempo para sus mierdas tengo cuidado porque cuando se queden arrastrados sí que pueden pasar claro cuando se queden arrastrados en teoría sí que pueden pasar entonces hay que tener un poquito de cuidado pero vamos esto es una pistola normal a esta distancia uh dame loot caminante salvaje y se os movéis un poquitín chicos digo yo por aquí también hay pinchos y eso eso muy bien muy bien venga pero detrás de pues esto parece que no pasa curioso algunos sí otros no depende yo creo que sí cuando se empujan entre ellos cuando a veces sí que se les va la olla y se cuela pero si no pero si no pero si no es que si solo corre y no pega no pasa nada se está pinchando pero bien minero que tú puedes ánimo me interesa mucho eso siguiente todo el día pero me interesa mucho lo que pueda tener lo que pasa es que los quiero mover y no se mueven los los desgraciletes estos se quedan en el mismo sitio todo el rato venidse para acá si aquí hay más pinchos tenemos pinchos por todos lados a ver siguiente ¿tú no me has arrastrado? es que me tengo que escolar ¿qué se queda ahí? ¿te he pillado corriendo? ¿qué es lo que me da exactamente igual? ¿qué es lo que digo? ¿tú no me has arrastrado? hola ¿minero? casco de minero eso está bien ¿tú estás hackeado? ¿sí, verdad? soy un militar un tiro en la cara creo que siempre viene bien ¿Tú intentas? ¿No te has rompido los barrotes o qué? ¡Zombie minero! No me interesas. ¡Oh! ¡Baja de ahí! ¡Listillo! Utility worker. Fuera, fuera. ¿Minero? Cinco pavos. Muérase, por favor. Tranquilos, eh. Me han pillado corriendo y no hacen nada. ¡Es maravilloso! ¡Maravilloso! Otra vez. Me hace gustar un poli. Eso ya no es tan maravilloso. Muere, muere. Y muere. Un poli, eh. Unas partes de... ¡Oye! Creo que eso es lo que nos faltaba para hacer la metralleta. Muérete, pesado. ¿Y a ti qué te pasa, tío? Tanto correr. No te vas a ninguna parte. ¡Uh! Hay gente aquí. La caja de visión nocturna. Últimamente la regalan, por lo que veo. No te vas a tener nada. ¿Qué zombi females... muere? Por favor. No sé que estaba allí. Que estás cansado de esperar, ¿no? Y te has venido corriendo. Un momento, ya estoy por ti. ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejáis saquear primero los militares y tal? Que son los que tienen ahí un buen look. Militares, ferales... Los mineros. Son los que suelen tener buen look. Señora. A dormir. ¿Quién vivo? Es un campeón. Caminante salvaje. Una parte del Armandum de muy buen nivel. Tienen muchos militares en esta banda. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Soldier! Creo que nos podríamos hacer incluso una armadura militar de muy buen nivel. ¡Ey! Eso creo que era lo que nos faltaba del sniper. A ver. Creo. Eso nos interesa tanto. Cuadras de fútbol. Cuadras de fútbol. Cuadras de fútbol muriendo. Me saco la mano, ¿no? Como os pongáis tontos. Si no empiezas con tus mierdas, tío. Si no empiezas con tus mierdas, tío. Oye, estamos ya petados, ¿no? Madera no tengo, ¿no? Madera no tengo porque podría hacer una cajita y ponerla por aquí. Papilla de luz. Oye, está resultando... La estructura ha mejorado, pero... Una barbaridad. No esperaba yo que funcione así tan bien. Cuando lo probamos la otra vez, yo colaba aquí todo el mundo. Y rompieron enseguida los bloques. Intentando. Intentando que vengan. A esta parte, ¿eh? Ya se acabó la horda. Nooo. Estamos en lo mejor. ¿Por qué me hacéis esto? No hay ningún poli. Qué raro. Es bastante, bastante raro. Quizá lo mejor es que hemos pillado el buen lobo. Pero lo bueno... Lo hemos pillado. Mira tú que bien. Voy a learme esto, así me lo quito de encima. Por favor. Lo he despegazado. Por favor, señores. Me siguen viniendo. Me apasiona que los mato y ya está. Los que se quedan aquí. Palo. Y acabamos antes. Blanca. Pues esto no me interesa mucho. Yo me interrodi. ¿Dónde está la camiseta esa de mierda? Bueno. Déjate la de momento porque creo que yo llevo una antes de otro color. Pero también es de un nivel parecido. Entonces... ¡Señora! ¡Baje de ahí! A ver. ¿Están arrastrados estos? Pero se ha colado uno arrastrado. Y otro más que se haya partido la pierna. Que no sabe ni cómo se ha colado el hombre. ¡Señora! ¿Se muere? Y eso fue la horda. Creo que ha sido la horda más fácil. ¿Qué hemos pasado? Oye, la estructura ha sido una auténtica maravilla. Pero una maravilla. ¡Menudo locurón! Y está prácticamente intacta. Ha golpeado un poquito. Lógico. Pero muy poco. Yo esperaba que llegasen a romper y tienen que salir de aquí corriendo. En serio, ¿eh? Lo tenía bastante, bastante claro. Oye, pues nada. Yo encantado. Vamos a ver qué sacamos de todo esto. Por eso con un poquitín de suerte, pues... Sale algo que digamos... ¡Uh! ¡Lutazo! O a lo mejor no. Que es lo más probable. Pero... Vamos a por ello. Primero... Primero... Tenemos que pillar... La caja de la bulla. Está vacía, no? La caja de la bulla. Menos mal. La parte que siempre la tengamos llena. Vamos todo aquí en plan rápido. El hacha. Por favor. Por favor. Espera todo esto. Venga. Es que sacamos de tanto cadáver. Es quince, ¿no? Me he roto las viernes. Es quince. ¿Por qué me hago esta mierda yo? Podemos romper de aquí los cuerpos y todo. Qué bien. Pues creo que la estructura improvisada... Que mejor no se salió hasta la fecha. Uno de madera. Qué tieso, ¿no? Uno de madera. Uno de madera, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo cero del arma. Lo único malo es que los pinchos de acero para reparar tela, ¿eh? Son muy, muy duros. Y para reparar cuesta muchísimo. Pero es una maravilla la cantidad de daño que hace. Esta de la mini moto. Tienes al máximo esta habilidad. ¿Vale? Ya tenemos habilidades al máximo. Correta de la gasolina. ¡Ja, ja, ja! ¿Esta qué es? Ciencia. Esta no está al máximo, la verdad que no. Está a nivel 39. Se mueve. ¡Por favor! Drift del mando. ¡Oh! ¿Ropa? Para romper, básicamente. A ver los listillos que se colaron. Pusimos aquí una harina de pincho de acero. Porque pensaba pasarla desde arriba. Digo, cuando rompan y se cuelen, pues bueno, la primera harina la puede romper, pero la segunda no. De hecho, creo que la segunda línea no han roto ningún pincho, ya que tenemos la base. Pero por si acaso, aseguramos. Más ropa, tío. Una misión. Un chasis de minimoto de nivel 600. Tenemos un chasis de minimoto de nivel 600. O casi 600. Y también unas partes de minimoto. Y no de 600, de casi 600. Seguro, ¿eh? Seguro. Tira unas cuantas mierdas. La carne no la queremos para nada, porque ya tenemos el huerto a tope. Esto... Tengo un montón de estas que no las quiero para nada. Esto pues es de risa, sencillamente. De risa. Un sniper entero. Un sniper entero. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y por cierto, creo que nos dieron la parte que nos faltaba del sniper. Pero si nos dieron uno entero, pues encantado. No lo voy a hacer asco. Vamos. ¡Qué bien! Lo que... Lo que se me ha ido por esas viste, es que hay la forja, ¿no? Durante la horda. Durante la horda. No puede venir la skrimer. Así que hay que aprovechar y poner las forjas en marcha. Pero... No me acuerdo. La cosa es que la skrimer ya está en camino. Pero que le llame la horda Eso no Eso no puede pasar Vamos a romper la ropa esta Que no la queremos para nada Ponemos un poquito de tela Acuera también Y yo creo que así está, ¿no? Acuera Y las vitaminas Adentro directamente Medicina nivel 3 Maravilloso Y de estas 183 Pues me parece que esto ya está Ahora viene el maratón Claro, hombre Estamos con la pata pocha, pero da igual Para estos idiotas Hay algunos cuerpos que se han quedado un poquito alejados No los he visto estos ¿Qué hora? Ah, pues nada, adiós No quiere saber nada Ese que topilla Creo que nos matamos a todo gratis Y siguen pidiendo en la distancia Hay que subir el palo a tope Por puntos no es Y a nivel 80 Y a nivel 80 Armas contundentes No creo que lo podamos subir de forma natural Se podría, pero Daríamos muchísimo Y le daremos un empujoncito Bueno Bueno, estábamos limpiando Pues seguimos limpiando Han quedado unos cuantos fuera Ya veréis como quiero extender Como quiero extender la zona esta Es algo que empecé a hacer también en la serie de Alpha 16 Al final lo estamos haciendo Lo que pasa que al final, bueno Aquella serie terminó porque Todos sabemos por qué, ¿no? No me interesa Y no me interesa No hace falta decir más Pues eso He arrastrado En plan ratilla, ¿eh? Están todos de un golpe Puedes en la cabeza El lucero de la alba es insta-kill 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 Tenemos 129 puntos Para gastar Y no tenemos en qué gastarlos Así que Habrá que usarlos por lo que buenamente se pueda Señor Se aparezca Que afeo el paisaje ¿Tú no tienes que pegarles con un guchillo? Va a sacar más huesos Eso me da mucha pena ¿Me interesa? Por favor Por favor El brase Mayormente sí Vamos No nos va a servir de nada Pero me los llevo igual Y los colecciono Una lata de atún Lo hacemos en Tongo Mod Pues nos haremos un bocadillo de atún Todo potente Que alimento un montón Pero aquí pues no No es lo mismo ¿Eh? Más gente aún Yo he escucho zombies Un traje de ja Bueno entero Ya me entendéis No De buen nivel Pero no es porque tiene varias partes Este no tiene nada Le pasemos a cubrir sniper Yo creo que con eso ya Podemos dar por satisfechos Yo creo que sí un eneper enterito, un guapo las latas de comida era por comida, nosotros si comemos, comemos bien, no comemos latas de mierda, eso para otro mira que bien, así que me viene de lujo ya está, nada ya está, estos son los de la horda, así que estos no van a tener gran cosa, las latillas las cogemos pero malas las tiramos y ya está, no pasa nada 5 de clay ya está, ¿no? ¿ya? ¿me dejáis en paz de una vez? por favor oh, cerdito tenemos para hacer el inventario no mucho, pero hacemos más un cerdito que se ha muerto espero que estaba escuchando me pareció un zombie, pero no era un zombie ¿qué es lo que he tirado? una lata me cabe en el himno me la llevo es mía ¿otra señora? señora, ¿que se ha perdido? le pego en el pecho si le pegas en la cabeza no uuuh echa de acero para otro echa de acero para otro me cojo esta mierda tío y ya está yo creo que ya está entre lo que hemos hecho aquí con la horda lo que hemos pillado que ha sido muy bien y el resumen que no sé lo que durará pero bastante yo creo que más que suficiente más que suficiente de esta forma vamos a hacer un pequeño tour por la base antes de dejarlo ¿eh? ¿cómo ha quedado ahí? ¿todo de lujo? sí señor la parte del huerto que ya estará completa supongo que veréis el incidente ocurrió en el resumen supongo que se verá el incidente y luego la mina claro la mina con esa bajada loquísima ¡ah! me mato no me mato pues eso tenemos aquí una subida tu guapa por favor amigo ¡ah! y no pasa nada y luego esta parte que hemos hecho aquí esta construcción subterránea bueno construcción subterránea por llamarlo de alguna forma es muy muy grande ¡jajajaja! hemos empezado a acabar y digo vamos a hacerlo con un poquito de orden por una vez ¡uh! mira que hemos liado aquí ¡jajajaja! uno estaba pensando desde hacer la entrada por este lado aprovechar esto para hacer la entrada pero no sé yo porque igual se nos cae todo encima y espero el remedio que la freve verá pero bueno ya se verá y eso fue todo continuaremos ahora supongo que la horda del día 70 ya será la horda final prácticamente tenemos todo hecho hemos conseguido el sniper nos faltaría la metalleta quizá y no hemos conseguido tener unas partes de metalleta eso lo veremos en breve tendríamos ya todas las armas todas las recetas y solo quedaría pues ampliar la base un poquito más y hacer lo que quiero hacer para pasar la horda fuera de la base hacer lo que quiero hacer y pasar la horda en los enredaños de la base y creo que sería un puntito muy muy interesante muy interesante y sigue viviendo zombies ¡jajaja! ¡ah! pues nada gente ya sabéis lo he dicho lo dejamos por aquí espero que hayáis pasado un rato agradable de mi compañía y nos vemos en el próximo vídeo ¡vega people! ¡hasta luego! ¡bye! ¡bye! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego!